la circuncisión del señor sermones de san antonio de padua 1 en aquel tiempo cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre jesús en este evangelio se destacan dos acontecimientos la circuncisión de cristo y la imposición del nombre a la circuncisión del señor 2 cumplidos los ocho días para circuncidar al niño en esta primera parte se nos enseña en sentido anagógico místico como los justos en la resurrección final serán circuncidados liberados de toda corrupción pero ya que del verbo circuncidado oyeron una palabra circuncisa concisa también nosotros hablaremos circuncisamente brevemente de su circuncisión inocencio 3 papa cristo fue circuncidado sólo en el cuerpo porque nada había que circuncidar en su espíritu porque él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca 1 pedro 2 22 tampoco contrajo el pecado de origen porque como dice isaías subió sobre una nube ligera 19 1 o sea asumió una carne exenta de pecado al venir entre los suyos porque los suyos no lo habrían recibido juan 1 11 debió ser circuncidado para que los judíos no tuvieran pretextos contra él pretextos diciendo eres un incircunciso y debes ser eliminado porque como se dice en el génesis el varón al que no se le cortó el prepucio será eliminado de su pueblo 17 14 eres un transgresor de la ley y no queremos oírte contra la ley jesús fue circuncidado al menos por tres motivos primero para cumplir con la ley se debía observar el misterio de la circuncisión hasta que fuera sustituido por el sacramento del bautismo segundo para quitar los judíos el pretexto de calumniarlo y tercero para enseñarnos la circuncisión del corazón como se expresa el apóstolo la verdadera circuncisión es la del corazón según el espíritu no según la ley escrita su alabanza no viene de los hombres sino de dios romanos 2 29 3 cumplidos los ocho días vamos a ver el significado de estas tres cosas el día octavo el niño y su circuncisión nuestra vida se desarrolla por así decirlo en un septenario de días al que sigue el día octavo de la resurrección final dice el eclesiastes reparte a siete y a una ocho porque no sabes el mal que vendas que vendrá sobre la tierra 11 2 como si dijera haz que el septenario de tu vida esté comprometido para obrar el bien porque por él recibirás la recompensa en el día octavo el de la resurrección en aquel día sobre la tierra o sea sobre los que aman la tierra sobrevendrá un mal tan grande que ningún hombre puede conocer entonces la era será limpiada el grano será separado de la paja y las ovejas de los machos cabríos la limpieza de la era simboliza la revisión que se hará en el juicio final los granos simbolizan a los justos serán acogidos en el granero celestial dice joe irás a la tumba lleno de años como se amontona el trigo a su tiempo 526 la tumba representa la vida eterna en la que entrarán los justos colmados de obras buenas y estarán al abrigo de los ataques de los demonios como uno que se esconde en el sepulcro para iludir la mirada de los hombres en cambio la paja o sea los soberbios superficiales inconstantes serán arrojados al fuego de ellos dice joe serán como la paja al soplo del viento y como tamo que arrebata el torbellino 21 18 los corderos o las ovejas o sea los humildes y los inocentes serán colocados a la derecha de cristo quien como dice isaías como pastor apacentará a su rebaño con sus brazos juntará a los corderos y los levantará en su seno y él mismo llevará a las recién paridas 40 11 observa que en estos cuatro verbos apacentará cuatro observa que en estos cuatro verbos apacentará juntará levantará y llevará se pueden reconocer las cuatro prerrogativas esplendor, inmortalidad, agilidad, sutileza de las que gozarán los cuerpos de los justos en el día octavo o sea en la resurrección final apacentará con el esplendor dulce es la luz y grato a los ojos es ver el sol eclesiástico 11 7 y los justos resplandecerán como el sol en el reino de dios mateo 13 43 si el ojo todavía corruptible tanto se deleita en el ilusorio esplendor de un miserable cuerpo cuanto más grande será el deleite ante el verdadero esplendor de un cuerpo glorificado juntará con la inmortalidad la muerte disuelve, la inmortalidad reúne levantará con la agilidad lo que es liviano es fácil alzarlo llevará con la sutileza lo que es tenue se lleva sin esfuerzo en cambio los machos cabríos o sea los lujuriosos serán colgados de los pies en los garfios del infierno en efecto el señor por boca de amos amenaza a las vacas gordas o sea a los prelados de la iglesia soberbios y lujuriosos y aquí vendrán para ustedes los días en que los demonios los llevarán a ustedes con garfios y a sus descendientes en ollas sirvientes y por las brechas saldrán uno contra otro y serán arrojados contra el hermón 4 2 a 3 que se interpreta es comunión porque escomulgados y maldecidos por la iglesia triunfante se hundirán en el suplicio eterno todo esto o sea la gloria y la pena será retribuido a cada uno en el día octavo o sea en la resurrección según lo que hubiere hecho en los siete días de esta vida a propósito dice el génesis Jacob sirvió siete años para tener como esposa a Raquel y le parecieron pocos porque la amaba intensamente porque tenía un rostro esplendoroso y atractiva presencia y sigue el texto al término de la semana tomó por esposa a Raquel más adelante Jacob se expresa así de día me quemaba el calor y de noche me acosaba la helada y el sueño huía de mis ojos 31 40 oh amor de la belleza oh belleza del amor oh gloria de la resurrección cuántas cosas haces que el hombre soporte para poder llegar a las bodas contigo el justo se afana durante todo el septenario de su vida en la indigencia del cuerpo y en la humildad de la mente de día cuando le sonríen la prosperidad y el calor de la vanagloria de noche cuando sobrevienen las adversidades y cuando es acosada por la helada de las tentaciones del diablo y así el sueño huye de él porque por dentro sufre conflictos y por fuera temores 2 Corintios 7 5 teme al mundo y sufre los embates de su mismo yo y sin embargo a pesar de tantos sufrimientos los días le parecen pocos a motivo de la grandeza del amor para el que ama nada es difícil Cicerón oh Jacob yo te conjuro obra con paciencia y soporta con humildad porque terminados los siete días de la presente miseria conquistarás las ansiadas bodas de la resurrección gloriosa en la que será circuncidado o sea liberado de toda fatiga y de toda esclavitud de corrupción 5 pasados los ocho días el niño fue circuncidado es un niño no un anciano para saber quién sea este niño lee el sermón de la navidad en la resurrección final todo elegido será circuncidado porque resucitará para la gloria como dice Isidoro sin ningún defecto y sin ninguna deformidad estarán bien lejos toda enfermedad todo impedimento toda corrupción toda privación y toda otra cosa indigna del reino del sumo rey en el cual los hijos de la resurrección y de la promesa serán iguales a los ángeles de Dios 20 a 36 entonces habrá la verdadera inmortalidad la primera condición del hombre fue el poder no morir a causa del pecado le fue infligida la segunda condición o sea la pena de no poder no morir lo espera en la futura felicidad la tercera condición la de no poder morir Pedro Lombardo entonces gozaremos de manera perfecta del libre albedrío que al primer hombre le fue dado en modo que pudiera no pecar sin embargo mucho más dichoso será cuando este libre albedrío sea tal que no podrá pecar oh día octavo tan deseable que en modo que en modo tan admirable circuncidas al niño de todo mal ve la imposición del nombre seis se le puso por nombre Jesús nombre dulce deleitoso nombre que conforta al pecador nombre de bienaventurada esperanza es júbilo al corazón melodía al oído miel a la boca Bernardo llena de júbilo la esposa del cantar dice tu nombre es como un aceite que se derrama uno dos observa que el aceite tiene cinco propiedades flota sobre todos los líquidos ablanda las cosas duras endulza las cosas acervas ilumina las cosas oscuras y sacia el cuerpo así también el nombre de Jesús por su excelencia está por encima de los nombres de los hombres y de los ángeles porque en el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse Filipenses 2.10 cuando lo proclamas ablanda los corazones más duros si lo invocas modera las tentaciones más ásperas si piensas en él ilumina el corazón y si lo lees sacia tu espíritu presta atención este nombre de Jesús no es llamado solo aceite sino aceite derramado por quien y donde del corazón del padre se derrama en el cielo en la tierra y en el infierno en el cielo para júbilo de los ángeles que aclaman exultantes la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero o sea a Jesús que es llamado salvación salvador en la tierra para consolación de los pecadores a tu nombre y a tu recuerdo se dirige todo el deseo del alma de noche te anhela mi alma Isaías 26 8 a 9 en el infierno para liberación de los prisioneros se cuenta que postrados a sus rodillas hayan gritado finalmente has llegado oh nuestro redentor del brevudario romano oficio de los difuntos 7 referiré lo que escribe Inocencio sobre este nombre este nombre de Jesús tiene dos sílabas y cinco letras en latín Jesús tres vocales y dos consonantes dos sílabas porque Jesús tiene dos naturalezas la divina y la humana la divina del padre del que nació sin madre la humana de la madre de la que nació sin padre y aquí dos son las sílabas en este único nombre porque dos son las naturalezas en esta única persona hay que destacar que la vocal es la que tiene un sonido por sí misma en cambio la consonante tiene sonido solo si está unida a una vocal en las tres vocales está simbolizada la divinidad que aún siendo única en sí misma emite el sonido en tres personas en efecto tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno en las dos consonantes está simbolizada la humanidad la cual teniendo dos sustancias o sea cuerpo y alma no tiene sonido por sí misma sino solo en virtud de la otra naturaleza a la cual está empalmada en la unidad de la persona en efecto como el alma racional y la carne son un solo hombre así Dios y el hombre son un solo Cristo simbolo atanasiano la persona se define como una sustancia racional que suena por sí misma que subsiste en sí misma y tal es Cristo Cristo es Dios y también hombre pero de por sí suena en cuanto es Dios pero no suena en cuanto es hombre porque la divinidad conservó el derecho de la personalidad al asumir la humanidad pero la humanidad al ser asumida no recibió el derecho de la personalidad porque no la persona asumió a la persona ni la naturaleza asumió a la naturaleza sino que la persona asumió a la naturaleza este es pues el nombre santo y glorioso que fue invocado sobre nosotros Jeremías 14 9 ni hay otro nombre bajo el cielo dice Pedro en el cual debamos ser salvos por este nombre nos salve Dios Jesucristo Señor nuestro que es bendito sobre todas las cosas por los siglos de los siglos amén así sea C sermón alegórico 8 Céfora tomó una piedra muy cortante y circuncidó el prepucio de su hijo Éxodo 4 25 y también en el génesis se lee Abraham llamó con el nombre de Isaac al hijo que Sara le dio a luz lo circuncidó el día octavo como le había mandado Dios no fue la madre ni José que lo crió sino Abraham o sea el padre eterno el que impuso a su hijo unigénito el nombre de la salvación donde hay la salvación hay risa Isaac significa sonrisa y nuestra sonrisa es Jesús que se interpreta salvación y salvador observa que existe cierta hierba que se llama en latín salutaris porque alivia el mal de cabeza y mitiga el ardor del estómago es la hierba mora el mal de cabeza simboliza la soberbia de la mente de la que se lee en el cuarto libro de los reyes que el sol con su calor golpeó la cabeza del muchacho quien dijo a su padre me duele la cabeza me duele la cabeza 419 y en el libro de Judith se relata que Manasés murió durante la cosecha de la cebada mientras vigilaba a los cegadores que ataban las gavillas en el campo vino sobre su cabeza una insolación Manasés que se interpreta olvidadizo es figura del que es amigo del mundo quien se olvida de la eternidad y sale para cosechar la cebada en la cebada que es pienso para los jumentos están indicadas las cosas temporales mientras el hombre se afana por cosecharlas y atarlas en gavillas y rompe en su mente la canícula de la vanagloria de la cual brota en la arrogancia de la soberbia y después la muerte del alma el ardor del estómago simboliza el hervor de la ira de la que dice Isaías los impíos son como el mar en tempestad que no puede calmarse y cuyos oleajes arrojan cieno y lodo 5720 cuando un hombre se excita por la ira es como un mar en tempestad porque sufre amergura en el corazón confusión en la razón ceguera en la mente rencor contra el hermano y por esto es llamado impío a los unos los pisotea y a los otros los blasfema con todo nuestro salvador Jesús curó estos males cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu contra los que buscan las cosas terrenales y bienaventurados los mansos contra los ciracundos sea pues gloria al padre que nos envió la salvación en el salvador sea alabanza a la virgen que lo engendró y hoy lo circuncidó séfora tomó séfora se interpreta aquella que lo miraba es figura de la bienaventurada virgen que cara a cara lo miraba recostado en el pesebre envuelto en pañales y dando bajidos en la cuna aquel que reina en el cielo y a quien los ángeles desean contemplar 1 Pedro 1 12 9 séfora tomó un pedernal muy cortante los judíos dicen que desde ese momento se inició el uso de hacer la circuncisión con cuchillos de piedra otros dicen que lo inició Josué en Gálgala Josué 5 2 sin embargo mientras nosotros escribimos piedra los judíos tienen hierro filoso que llaman navaja por esto los judíos circuncidan con navajas que la circuncisión del señor se haya llevado a cabo con cuchillo de piedra o de metal y haya sido ejecutada por María o por José o por sus parientes no tiene mucha importancia ni debemos investigarlo minuciosamente sabemos con certeza que Jesús fue circuncidado lo que se dice que Zéfora circuncidó el prepucio de su hijo se entiende que o fue la misma Zéfora a circuncidarlo o quiso que otros lo hicieran según el mandato del señor y recuerda que toda la vida de Cristo fue marcada por la sangre comenzó con la sangre del día octavo y concluyó con la sangre esto fue necesario para nosotros porque como dice el apóstol todo es purificado con la sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón Hebreos 9 22 recordemos que Cristo derramó su sangre cinco veces la primera en la circuncisión la segunda en el sudor de sangre en el monte de los olivos la tercera en la flagelación la cuarta en la crucifixión la quinta en la lanzada en el costado como el sol en su salida y en su ocaso se muestra de color rojo así Cristo al principio y al término de su vida fue ensangrentado sea el bendito por los siglos de los siglos amén así sea de sermón moral 10 se fuera tomó un pedernal muy cortante algo semejante se lee en Josué dice el señor a Josué hazte cuchillos de piedra y circuncida de nuevo a los hijos de Israel Josué hizo lo que el señor le mandó después el señor dijo hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto el nombre de Sefora tiene varias interpretaciones ave que mira que agrada que adhiere Sefora es figura del alma fiel la cual si fuera ave podría mirar si mira podrá agradar si agrada podrá adherir y así una cosa se enlaza con la otra será ave renunciando a las cosas terrenas mirará con la contemplación de las cosas celestes agradará con el amor y adherirá con la unión mientras se eleva mira mientras mira se abraza de amor mientras se abraza de amor se une y ahora consideremos las cosas punto por punto en el ave hay dos alas en el alma hay fe y esperanza que la elevan de las cosas terrenas fe y esperanza se refieren a las cosas invisibles y entonces de las cosas visibles elevan a las invisibles sin embargo los que tienen la fe solo de palabras que ponen la esperanza solo en sí mismos y en sus cosas y ponen su confianza en el hombre que sabe a tierra y vive en el pudridero de la gula y de la lujuria nace para la fatiga de la muela de asno 5-7 el campesino tapa los ojos al asno y lo golpea con el bastón así el asno arrastra en círculo una muela de gran peso el campesino es figura del diablo y su asno es el mundano el diablo le cierra los ojos cuando le ciega la razón y la inteligencia entonces lo golpea con el bastón de la codicia para que arrastre tras de sí la muela de la vanidad mundana los impíos caminan en círculos dios mío hazlos como una rueda un torbellino 11-9 y 82-14 en cambio el ave nace para volar Job 5-7 dice la historia natural que cuanto más fuerte estrecho y penetrante el pecho de las aves tanto más idóneo para el vuelo porque si el pecho fuera ancho movería mucho más aire y el vuelo sería mucho más pesado Aristóteles dice el señor acaso por tu orden se remonta el águila hacia lo alto y pone su nido en lugares abruptos ella habita entre las piedras y mora entre las sílices peñas escarpadas y las rocas inaccesibles desde allí atisba la presa y sus ojos escudriñan lejos Job 39-27-29 el águila es figura del alma afortunada que rehúsa la anchura de las cosas temporales y restringe su pecho o sea los pensamientos de su corazón para poder elevarse por encima de las cosas terrenas y poner el nido de su vivir en las arduas cumbres nuestra patria está en los cielos dice el apóstol Filipenses 3-20 y observa que no dice en el cielo sino en los cielos los cielos los cielos son tres el primero es la agudeza de la inteligencia el segundo el esplendor de la justicia el tercero la sublimidad de la gloria en el primero existe la contemplación de la verdad en el segundo el amor de la rectitud en el tercero la plenitud del gozo eterno en el primero se ilumina la ignorancia en el segundo se extingue la concupiscencia en el tercero se elimina toda inquietud si brilla a tu alrededor la luz de la verdad posees el primer cielo si te abraza la llama del amor habitas en el segundo si gustaste algún sabor de la suavidad interior eres acogida en el tercer cielo y este gusto es la unión de la esposa y del esposo el que se une al señor forma con él un solo espíritu 1 colosén corintios 6 17 estos tres cielos pueden ser individuales también en las piedras en las sílices y en las rocas de que habla Job en las piedras por su solidez se indica la contemplación de la verdad en las sílices el amor de la rectitud por la sílice pedernal se entiende también el amor del creador ya que de ella brota el fuego en las rocas por su estabilidad se reconoce la plenitud de la eterna felicidad estos tres minerales pueden también simbolizar las potencias angélicas confirmadas para siempre en el amor del creador ellas son las sílices abruptas y las rocas inaccesibles porque mientras otros ángeles cayeron ellas resistieron inamovibles a ellas los apóstatas no pueden ni subir ni acercarse y desde estas rocas séfora el águila alada contempla a Dios su medicamento y su alimento 11 séfora tomó una piedra muy cortante y circuncidó el prepucio de su hijo vamos a ver qué significado tienen la piedra el hijo el prepucio y la circuncisión la piedra simboliza la penitencia dice Job quien me considera volverme como en los meses pasados cuando yo lavaba mis pies en la leche y la piedra me derramaba ríos de aceite en el mes está simbolizada la perfección en la leche la dulzura de la gracia y en los ríos de aceite la difusión de lágrimas Job que se interpreta doliente es figura del penitente que suspira por la perfección de la conversión y comportamiento en aquel tiempo gozaba en su mente de la dulzura de la gracia que le purificaba los pies o sea los sentimientos y afectos de toda suciedad en aquel tiempo la piedra o sea la penitencia hacía brotar abundancia de lágrimas observa que como el aceite flota sobre el líquido así las lágrimas están por encima de toda obra buena la lámpara la lámpara sin aceite es la obra sin devoción esta piedra es cortante en la contrición más cortante en la confesión y cortantísima en las obras de satisfacción o sea en la penitencia con la que se fuera debe circuncidar el prepucio de su hijo el hijo simboliza el cuerpo y el prepucio las cosas temporales que impiden al hombre reflexionar sobre su miseria por esto el prepucio tiene este nombre que significa delante del pudor estas cosas superfluas están simbolizadas en los perisomas de los que habla el génesis al advertir que estaban desnudos Adán y Eva trenzaron hojas de higuera y se confeccionaron unos perisomas los hijos de Adán desterrados del paraíso porque se hallan desnudos de la gracia de Dios de buena gracia de buena gana se cubren con las hojas de higuera ten en cuenta que las hojas de higuera producen prurito y calor del sol se restringen y se secan así las cosas temporales excitan el prurito de la lujuria y la llama de la muerte dejan desnudos a los que habían cubierto afortunada el alma que circuncida el prepucio de su hijo este es el cuchillo de piedra con el cual son circuncidados nuevamente los hijos de Israel o sea los cristianos que fueron circuncidados de todo pecado la primera vez en el bautismo con todo como creció la malicia y abundó el mal de nuevo son circuncidados por Cristo con el cuchillo de piedra o sea con la austeridad de la penitencia y así se quita la infamia de Egipto o sea el pecado mortal que contrajeron en las tinieblas del mundo 12 en otro sentido la piedra es Cristo dice el salmo la piedra es refugio o sea retro refugio para los erizos o sea para los pecadores recubiertos con espinas de iniquidades y de nuevo bienaventurado el que ate a sus pequeños a la piedra salmo 136 8 o sea el que adhiera con sus impulsos a la piedra que es Cristo las olas las olas del mar cuando se estrellan contra un peñón se rompen así también la tempestad de la tentación si choca contra Cristo será quebrada por la grandeza de su potencia esta piedra fue cortante en los castigos de la miserable vida presente dice el Génesis maldita la tierra por tu causa te producirá espinas y abrojos será más cortante en la corrupción del cuerpo eres polvo y al pueblo regresarás y será cortantísima en la proclamación de la irrevocable sentencia vayan malditos al fuego eterno con la agudeza de este temor el alma no divide sino que circuncida el prepucio de su hijo no sólo restituyendo lo mal habido y socorriendo a los demás con obras de misericordia sino también sustrayendo a la propia boca las cosas dulces a los ojos las cosas provocantes a los oídos las cosas halagadoras a las manos las cosas mórbidas y a todo el cuerpo las cosas placenteras el mismo Jesús que hoy para nosotros fue circuncidado se digne circuncidarnos también a nosotros de los vicios para que en el día octavo de la resurrección merezcamos gozar de la doble estola nos lo conceda aquel que es el bendito Dios por los siglos de los siglos amén así sea proclamar a Cristo ablanda los corazones invocar su nombre modera las tentaciones más ásperas pensar en él ilumina el corazón leerlos hacia tu espíritu las tentaciones las tentaciones las tentaciones las tentaciones ¡Aplausos!